Música Bueno mi gente, por estos rombos estamos a Dominguito y está el señor sin cabeza haciendo unas ricas hamburguesitas en el grill y está poniendo queso matador en esas hamburguesas y por aquí está Mixonix haciendo desastres miren que hermoso día miren ya los árboles están empezando a tener sus ramas ya los árboles están empezando a tener las hojitas y todo ya está lleno de polen miren esa mesa, se ve amarilla del polen miren esto eso es lo malo de la primavera miren el bar está cubiertísimo de polen miren esto y se ve amarillo todo pero bueno, eso es lo que significa primavera así que bueno mi gente vamos a seguir por estos rumbos nos vamos hola mi gente, ¿cómo está todo el mundo por allá? bueno, por estos rumbos estamos a lunes es el último lunes de marzo no tengo ni idea qué fecha es espérense que les digo 28 y vamos camino de un playdate con Michael que está de vacaciones de track out ¿estás feliz? sí megan y michael están de vacaciones así que vamos a estar haciendo un par de actividades con ellos y por aquí vamos dime cosa se siente como una vacaciones de vacaciones de vacaciones sí porque está frío sé hoy está frío y hoy vamos por otro lado porque vamos para otro parque la mamá de Jason dijo que este parque es el parque para hacerlo distinto para hacerlo distinto eso fue una gran bomba eso fue una gran bomba eso es lo que me veía como que estaba volando y venimos por aquí y qué rico poder despertarse tardecito déjenme decirles ayer Michael me pidió dormir con él espérense déjenme darles la vuelta en el game room dios mío dormir en el sillón es una tortura china pero bueno ya estamos llegando al parque dejen que por aquí les enseño no sé quién me esté llamando y aquí wow y aquí donde está esta señal de alto es donde está el parque y aquí venimos wow niños con short Michael ¿y has visto eso? no sí ahí está niños con short oh ese parque me recuerdo en el primer grado ahora ese parque mhm listo miren qué bonito este parque primera vez que venimos así que bueno vamos a parar bueno bueno mi gente y aquí estamos en hora de cena y hoy toca build your own pizza como les había enseñado cuando hicimos las compras en BJ's habíamos comprado este paquete viene con las cuatro pizzas y viene con cuatro salsas perfecto para nosotros cuatro porque Megan no come pizza y aquí están los chicos ya preparando sus pizzas y aquí está el queso y los pepperonis acuérdense que no es solamente para una una pizza es para todos yeah Michael talking about you and the pepperoni ya cosa pon encima de la salsa ajá here's your cheese ahí está la pizza y aquí está la de Michael oh am I kidding I can't be gentle no lo loco mi amor porque después se pierde si se sale afuera ok I'm not messy making pizza no no tienes que ser messy hijo ya tú tienes 15 años y en cuanto terminen las llevamos al horno como son team crust me imagino que es súper corto el tiempo así que ahora les enseñamos cómo quedan bueno mi gente y así es como viene quedando mi pizza es súper delgadita el crust así que hay que cocinarlo por nada más 8 minutos y ahí está la del señor sin cabeza y aquí está Mr. Michael comiéndose los pepperonis hola ya vamos a guardarlos hijo para otro día ok listo that's the timer y así es como vienen quedando las pixitas de los chicos qué tal está tu pizza hijo y qué tal está la tuya cosa ya acaban de salir del horno así que si alguien va a comer a desayunar o a cenar buen provecho good nachos buen nachos buen nacho un saludo un saludo un saludo un saludo